¿Cómo se hace el cambio de la canasta de embrague? ¿Cómo se hace el cambio de la canasta de embrague? Y en amarillo tengo una flechita que indica que también hay que quitar lo que viene siendo el chicote del embrague para facilitar el acceso. Otra cosa que hay que mover es el posapié y también se recomienda mover o quitar un poco o zafar, mejor dicho, lo que viene siendo el freno trasero. Aquí tenemos la tuerca que hay que aflojar para mover el posapié. Una vez hecho esto ya podemos retirar con cuidado la pieza. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí podemos observar los restos de las pastas del clutch, ya desintegrándose y formando una especie de lodo en el fondo precisamente de lo que sería el cárter. Ahora procedemos a desarmar lo que es la bomba de aceite. Este elemento es necesario quitarlo para poder sacar todo lo que es la canasta del embrague. Para retirar este elemento utilizamos lo que es un dado corona con un diámetro de 30 milímetros, un diámetro exterior de 30 milímetros. Y una barrita de media pulgada para poder darle vuelta a lo que es la tuerca que guarda este elemento. Algo que se me ha olvidado comentarles es que para poder darle vuelta a la tuerca de la bomba es necesario poner entre los engranes ya sea un desarmador o un tornillo para que no se gire a la hora de estarlo quitando. Procedemos ahora a quitar los tornillos de los resortes de lo que viene siendo la canasta. Se debe de quitar encontrados, es decir, los tornillos encontrados poco a poco hay que irlos quitando para evitar que se rompa esa parte. Para quitar la siguiente pieza una vez que quitamos todo lo que son los resortes tenemos que quitar un segurito que tiene en medio ese elemento pero aquí no se ve tampoco pude grabarlo. Pero ahí lo estoy tocando, hay que quitarlo con unas pinzas especiales o utilizando unos desarmadores. Bueno, aquí ya retiré la placa que cubría lo que era el sistema de la bomba de aceite. Pude recorrer la cadena hacia adelante para que me permitiera sacar esa parte. Aquí ya tengo lo que viene siendo la canasta nueva del embrague, totalmente nueva, con todas sus pastas y ahí ya estoy insertándola en su lugar o tratando de insertarla en su lugar. Aquí le estoy poniendo ya la placa que cubre el sistema de la bomba de aceite, bueno, más bien de la cadena de la bomba de aceite. Una vez que ya tenemos todo el sistema procedemos a insertar lo que era el segurito del que yo les había hablado anteriormente. Este se puede meter directamente desde aquí y nada más cerciorarnos de que no se salga todo el sistema hacia afuera. Muy bien, una vez que ya tenemos instalado nuestra canasta procedemos a ponerle lo que es el valero y también los demás elementos como es la bomba de aceite. Debe estar totalmente limpia ya, libre de impurezas que soltó las mismas pastas al desgastarse. Aquí hay que tener cuidado al insertar esta pieza porque tiene su manera de hacerlo, tiene una ranura que se inserta en su eje. Y también a recordar esa rondana que está ahí, lo bombachito va hacia afuera, tiene unos numeritos ahí, los numeritos deben estar viendo hacia afuera. Y después obviamente volvemos a meter lo que es su tuerca ayudados con lo que sería el dado de 30 milímetros que tenemos por ahí. Bueno, pues aquí ya se termina el video porque se me acabó la batería de la cámara y pues nada más, lo único es recordarles que se arma de la misma manera que se desarma en sentido contrario. ¿Alguna recomendación? Una última recomendación, cuando pongan esos tornillos de nuevo en esa pieza, no lo hagan muy fuerte porque esos tornillos son muy fáciles de barrer. A mí me pasó con uno de ellos, pero como tiene varios, pues no hay mucho problema, de todas maneras tengan mucho cuidado. Pues sería todo amigos, espero les sirva y hay que meterle mano a nuestras motos porque a veces sale muy caro. Hasta luego. Gracias. Gracias.